Bueno, que les saluda a Adrián Lucero, y bueno, para servirles, y se llega, gracias, se llega a kilómetro 11, en Alphana, la masina. ¡Gracias! 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 Bueno, otro tapamecito consentido, si lo conocen, vamos a hacerlo también con el querido, gran amigo Gaby Puerto Tigón, y ojalá que lo canten con nosotros.